Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar cómo instalar correctamente una impresora de tinta continua, en este caso Epson L200. El primer paso es quitarle todo el material de protección y nos quedará así. El paso número dos es llenar los tanques de tinta y para ello necesitamos colocar una hoja de protección y enseguida desmontamos, así. A continuación retiramos la tapa del tanque y recuerden retirar solo uno a la vez. Para abrir nuestra tinta lo primero que debemos hacer es quitar este tapón. Después quitamos esta tapa. Enseguida quitamos este protector. Y tapamos. A continuación vamos a llenar nuestro tanque de tinta hasta la línea superior de este. Cuando esté lleno nuestro tanque, tapamos firmemente. Y realizamos la misma operación con todos los demás colores. a continuación se ponen. Yevimos la misma. Cuando estén llenos todos nuestros tanques, procedemos a montarlos. Recuerden no tirar sus botellitas de cinta, ya que cuando instalemos el software nos van a pedir algunos colegas que estén llenos. A un costado de los tanques hay una perilla y la vamos a cambiar a modo impresión. A continuación vamos a cargar el papel y para ello necesitamos abrir la parte de aquí atrás, subirla, la repito en frente y siempre colocar el papel de manera horizontal. A continuación instalamos el software. Cuando nos indique el programa de instalación, conectamos la impresora. Lo mismo hacemos con el cable USB y encendemos nuestra impresora. Ingresamos los ID que están en las botellitas. Después iniciará la carga de cinta y tardará aproximadamente 20 minutos. Únicamente podrán apagar la impresora cuando la luz deje de parpadear. Y en ese momento estará lista. Ahora sí a utilizarla. 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 ¡Gracias!